Alí tiene 12 años, vive con sus padres y sus dos hermanos en una pequeña casa en una zona rural. Su padre es agricultor y su madre vende productos agrícolas en el mercado local. Trabajan duro y están fuera de casa todo el día. La escuela de Alí ha cerrado debido a la COVID-19. Como no tiene computadora en casa, Alí no ha podido participar en las clases en línea. La escuela le ha enviado algunos libros y hojas de trabajo, pero cuando se atasca no hay nadie que lo ayude. A medida que avanza el día, Alí tiene mucha hambre. Antes almorzaba en la escuela, pero ahora no hay nada que comer durante el día en la casa. Por la tarde tiene aún más hambre y le cuesta concentrarse en sus tareas escolares. Algunos días sale al pueblo en lugar de estudiar. Y a menudo ve a algunos niños mayores que a veces le dan algo de comer o beber. Cree que pueden formar parte del grupo armado local, pero son muy amables y siempre parecen contentos de verlo. Escobar la internetor Nvidia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.